Gran fiesta patronal en honor al santo protector de los humildes, San Martín de Porres 2017 Adiós amor, te dejo sola y llorando al final, por el amor que no supiste amar Este domingo 5 de noviembre, si 5 de noviembre, llega por primera vez, Mito Ramos y su banda Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mito Ramos y quiero invitarlos a todos ustedes a disfrutar de todos mis éxitos Este 5 de noviembre en Tallabamba, la gran fiesta de San Martín en Tallabamba Todos invitados, vamos a pasar 5 de noviembre con ustedes, un gran abrazo Mito Ramos, uno de los más grandes exponentes de la música latinoamericana y contemporánea Solo se ama una vez, llega la muerte después Llega por primera vez a Tallabamba, capital de la provincia de Pataz Es que vale que me quieran, como quiero que me quieran, que no quiero que me quieran, como quiero que me quieran Este domingo 5 de noviembre, vamos todos a la gran Kermés, en la Plaza de Armas de Tallabamba Mentiras, mentiras, mentiras Organiza Comité de Fiesta San Martín de Porres 2017 Te esperamos Mentiras, mentiras Mentiras Viven en ti Mentiras Viven en ti